Hola amigos de Un Nuevo Día y hoy tenemos realmente un tema muy interesante. Vamos a hablar del sangrado vaginal anormal. Uno de los problemas que tienen las mujeres generalmente en el transcurso de toda su vida es con el sangrado vaginal. ¿Qué es un sangrado vaginal normal y qué es un sangrado vaginal anormal? Hablamos de un sangrado vaginal normal, la menstruación, que viene cada 30 días, que viene en una cantidad adecuada, en un tiempo adecuado. Pero cuando nosotros vemos que ese sangrado no es el sangrado menstrual, sino por el contrario, que es un sangrado intermestrual, es decir, no tiene realmente una época de aparición, estamos hablando de que hay un problema. Cuando hablamos de sangrado vaginal anormal, estamos hablando de un sangrado que no se corresponde con la menstruación. Tenemos que averiguar entonces qué puede estar sucediendo. Puede ser que de pronto hay un mioma en el útero. ¿Qué es un mioma? Es un tumor, un tumor benigno. ¿Y cómo hacemos para detectarlo? Haciendo una ecografía. Pero ¿qué puede también estar pasando? Podemos tener un cáncer en el cuello de la matriz. ¿Y cómo hacemos para detectarlo? Simplemente con un examen ginecológico. Pero podemos también tener un cáncer en la vagina o un cáncer en la vulva, que también puede estar sangrando y que puede ser la causa de este sangrado. Por eso es importante que entendamos que cuando tenemos un sangrado vaginal anormal, tenemos que revisar a la mujer. Tenemos que examinarla y tenemos que mirar dónde está el problema. Generalmente cuando ya la mujer se le va a la menstruación, que ya entra en su etapa de la menopausia. Menopausia significa no hay más menstruación. La mujer no debe sangrar. Cuando la mujer vuelve a sangrar, algo puede estar pasando. Puede ser un cáncer en el cuello de la matriz, puede ser un cáncer dentro del útero, en un sitio que se llama endometrio. Pero tenemos que buscar dónde realmente está el problema. Cuando hablamos de sangrado vaginal anormal, tenemos que decir que el útero, él avisa. Así como yo les estoy hablando a ustedes, el útero avisa con el sangrado. Si ese sangrado es periódico, si ese sangrado está todos los meses ahí, podemos decir no hay ningún problema. Pero cuando vemos que ese sangrado aumenta en cantidad, aumenta en tiempo, algunas mujeres dicen es que yo duro generalmente 15 días. Eso no está bien. El sangrado vaginal normal en una mujer siempre dura más o menos entre 2 a 7 días como máximo. Al principio hay unas manchitas, luego aumenta un poquito más y por allá al quinto día realmente el sangrado disminuye. Es importante que entendamos entonces que las mujeres tienen que hacerse una ecografía cada año. Y esta ecografía nos va a mostrar cómo está el útero, cómo están los ovarios y además de esto hacer un examen ginecológico. Hay que mirar cómo está la vulva, los labios mayores, los labios menores, cómo está la vagina, cómo está el cuello de la matriz. Cuando nosotros hablamos de sangrado vaginal, tenemos que decir, es algo fisiológico, es algo normal, pero tiene que ser cíclico, tiene que ser periódico. Cuando vemos que ese sangrado se sale del patrón normal, puede que el útero nos está diciendo, me está pasando algo. Por eso algo importante que debes entender es, si tu periodo se altera, si tu periodo se cambia, si tu periodo no está viniendo en forma adecuada, tienes que hacerte una revisión. Por eso la recomendación especial que hoy le doy a todas esas personas que nos están viendo es que acudas al ginecólogo una vez al año, que te revises, que te hagas una ecografía para valorar cómo están los ovarios, cómo está el útero. Podemos tener quistes en los ovarios, podemos tener tumores en los ovarios, podemos tener un tumor dentro del útero, o podemos tener algo en la vulva, en la vagina, o en el cuello de la matriz. Es importante que entiendas que tenemos que ponerle atención al sangrado vaginal anormal. Cuando una mujer está embarazada, no tiene tampoco por qué sangrar. Si una mujer sangra, algo no está funcionando bien, algo está pasando. Por eso es importante que entiendas que el sangrado tiene que ser como siempre lo has tenido, un sangrado periódico, generalmente cada 28 o 30 días, y un sangrado que siempre tiene la misma cantidad. Búscame en todas mis redes sociales como Fidel Plata. Escríbeme y dime qué tema te gustaría que tratemos. Y recuerda, cuida tu salud, que es lo más importante. Tú decides.